Ey, al lío, yeah, como sea Ey Me quiere frontear con cadenas del chino No sé matar pero porque asesino Hablamos de cine, nombró a Tarantino Ellos están cayendo como el beso argentino Esto es trash, lo tuyo basura Te quemamos el rancho, de eso no hay duda Me quieren matar, ves pidiendo ayuda Me cojo a tu perra aunque estemos en ayunas Beach, 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 beach Hola Beach, 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 beach Esa jinetera me hizo santería Duermo en su casa pero no se fía Sé que para el padre yo soy porquería La madre contenta mientras ella se ría Es que ese culo me deja asfixiao Su toto viene rápido en un jet privao Siempre fui bueno, me tiene endiablao La agarro del pelo, la cojo de lao No dejo brillar, me parezco el perico Me quiere imitar pero no soy rico Antes era feo, ahora bonito Me cojo a su prima, no te necesito Beach, 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 beach No tengo guapi camino la de rich Rapero chibata es un lilo y a snitch Me lavan los platos, toca los pacos Ya no me invitan porque yo me la saco Hoy que me lo cago, yo no lo entiendo A tal vez visitante doy mejores conciertos Si tengo menos plata porque me la gano solo Si esa tomaqueta la cabalco como polo Tengo la receta, me la pagan al loblo Me llevo a la Azteca, digo cheta, la coreo No hay bicicleta si se presta ese moño Viene esa recheta, le fabrico un retoño Nos vamos al lío, armado como lío No hay resis del hipo El Dillon que rico, un kilo y un litro Vino con perico, un B Me quiere frontear con cadenas del chino No se matar pero porque asesino Hablamos de cine, nombró a Tarantino Ellos están cayendo como el beso argentino Esto es trash, lo tuyo es basura Te quemamos el rancho, de eso no hay duda Me quieren matar, ves pidiendo ayuda Me cojo a tu perra aunque estemos en ayunas BITCH, 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 BITCH Hola